Tómatelo todo, todito. Ese café tiene un fuerte narcótico que te dejará sin voluntad. Y una vez que estés totalmente drogado, te haré firmar todos los documentos donde me cedes todos tus bienes. Donde me nombras la nueva dueña de todo lo que hoy le pertenece a los Montalbán. Mmm, qué rico. Apenas termine de desayunar, me voy a tomar un baño para irme a trabajar. Ay, mi amor, me gustaría tanto que te quedaras conmigo aquí. Ay, quisiera estar todo el día contigo. Consintiéndonos mutuamente, amándonos. Nada me gustaría más, pero tengo que ir a la compañía. Ya he faltado varias semanas, desde que fuimos a Isla de Aves hasta... Además, los días que no fui después de casarme contigo. ¿Cuál va a ser la suerte de mi bebé? Han pasado varios días y el niño no muestra ninguna mejoría, doctor. Es penoso hablarles así. Y es muy triste porque se trata de la vida de un bebé. Pero pasan los días y... Y no hay probabilidades de que se recupere el niño. Es posible. No, no, no diga eso, doctor, por favor. Lo siento, pero no puedo darles falsas esperanzas. Quizás... ¿Qué saqué? Lo más probable es... ...que el niño no sobreviva. No. Doctor, yo no quiero que mi hijo se muera, por favor. Tiene que hacer algo, se lo suplico. En verdad... ...se ha hecho todo lo humanamente posible. Con permiso. ¡No! ¡No! La Gisela, tranquila, mientras hay vida... ...tengo esperanza de que nuestro hijo viva. Vamos a ser fuertes, sí. Vamos. ¡Ay, Gisela! ¡Ay, Gisela! ¡Ay, Gisela! ¡Ay! Hola, Betito. ¿Cómo estás? Hola. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasa? Desde que... Desde que Lenita se fue de la casa... Yo no he dejado de pensar en ella, Rebeca. Son varios días sin verla. Ay, Beto. Yo también la extraño. Me duele tanto que Lenita me odia y me crea una criminal. Y todo por culpa de la malvada de princesa. Yo he intentado llamarla varias veces. Pero no le pasan el teléfono. La tienen incomunicada. Y eso... Y eso me duele mucho, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo me enamoré de ella, Rebeca. Yo me enamoré profundamente de Lenita. Ay, Beto. Lo siento tanto. Me gustaría ayudarte, pero... Pero no sé cómo. Me da mucho... Me da mucho miedo... Volver a verlas, ¿sabes? Me da... Me da mucho miedo. Por todas partes busqué tus huellas. Nunca, nunca pude encontrarlas. Y desde el cielo, tú en una noche... Diosito. Diosito. No te lleves a mi bebé, te lo suplico. Adelante. Disculpe, pero... La niña Marcelita ha estado pendiente de que llegaran usted o el señor Eduardo para preguntarles por el bebé. Sí, ven, mi amor, ven. Siéntate aquí conmigo, mi vida. Permiso. Gracias. Mi amor... Tu hermanito no está bien. A lo mejor Eduardito se convierte en un angelito y... Y se va para el cielo con Dios. Se va a morir. No va a estar más con nosotros. Yo no quiero que mi hermanito se vaya al cielo. Yo tampoco, mi amor. Pero si Dios lo decide... No, no. Cuando uno reza, habla con Dios. Yo le voy a pedir que no se lleve a mi hermanito. Tú verás que Dios me complace a mí. Sí. Tienes razón. Vamos a rezar mucho para que Eduardito no se nos vaya. Mejor yo le rezo al niño Jesús, que es un niño igual que yo. Y tú le rezas a la Virgen María, que es una mamá igual que tú. Y papá que le reza a Dios. Dios, y tú verás que dejen a mi hermanito. Sí, sí, sí. Rézale al niño Jesús, que yo le voy a rezar a la Virgen María. En el cielo hay muchos angelitos y no necesitan a Eduardito. ¿Verdad, Gisela? No, mi gorda. Puede ser que no lo necesiten. Pero como él es tan lindo, quizás Diosito, Diosito se lo quiera. No. Yo no quiero que se vaya al cielo para que cuando yo vea otra vez, pueda ver a mi hermanito. Ven, mi amor. Vamos a rezar, ¿sí? Escucha, mi bebito. Tienes que luchar por tu vida. Te necesito tanto. Hola, Eduardo. ¿Cómo sigue el bebé? El bebé se muere. Mi hijo se muere. Mi hijo se muere. Llévate esto para la cocina, Alicia. Sí, señora Verónica. Enseguida. Permiso. Mi amor. ¿Qué ropa te vas a poner para ir a la compañía? Un pantalón negro y una camisa de otinto, con cualquier saco. Bueno, yo te la preparo mientras te terminas de bañar. Muy pronto empezará a hacer efecto el narcótico. Y dejarás sin voluntad a Sergio. El bebé está peor. Los médicos no dan esperanza. No te desesperes. Ya verás que Eduardo se va a recuperar. ¿Por qué mis hijos siempre tienen que sufrir tanto? Rebeca, la pobre Marcelita, sin poder ver ni hacer una vida normal. Y ahora Eduardo, enfermo entre la vida y la muerte. Esas son pruebas que te pone Dios para medir tu fortaleza. Ten fe, sé fuerte. Rebeca, gracias por estar a mi lado apoyándome. ¿Qué soledad tan grande siento aquí? Tony. ¿Por qué Rebeca lo mató? ¿Por qué esa mujer es tan mala? ¿Por qué es tan mentirosa, tan hipócrita? La odio. Te odio, Rebeca. Princesa, ya le entregaste el narcótico a Verónica para que drogara a Sergio. Así es. Ese narcótico lo va a dejar sin voluntad. Y aprovechándose de eso, pues Verónica va a hacer que Sergio firme los documentos donde le traspasa todo, amiga. Absolutamente todo lo que un día fue de los Montalbán. Princesa, ¿pero tú crees que Sergio Montalbán se va a quedar de brazos cruzados sabiendo que lo despojaron de todo? Ay, por favor, de nada le serviría iniciar una acción legal. ¿Vale? Gracias.